Hoy les presento estos nuevos productos que se agregan a la familia de Gohan Solves. Peines con una gran calidad de fabricación, muy versátiles y que les ayudarán en su día a día en temas de peinados e higiene personal. Pero, ¿qué hace que estos peines sean tan especiales? Nuestros peines han sido diseñados pensando en la comunidad y la funcionalidad y un precio accesible. Una herramienta valiosa para mantener una higiene personal óptima. Son fáciles de limpiar y de transportar, lo que hace perfectos para mantener su cabello y cuero cabelludo saludables en casa o en viajes. Combate todo tipo de plagas, ya que se adhieren al cabello con los superpeines liendrero. Peine de cola metálica. Un peine de cola metálica, a menudo llamado peine de cola o peine de cola de metal. Esta herramienta de peinado que se utiliza para realizar una variedad de funciones en el cabello. Aquí tienes algunas de las principales aplicaciones de un peine de cola metálica. 1. Separación del cabello. 2. Peinado y alisado. 3. Creación de textura. 4. Aplicación de productos. 5. Ayuda a peinados elaborado. Es una herramienta valiosa para crear peinados más elaborados, como peinados recogidos o trenzas. Peine alisador. El peine alisador es una herramienta que se utiliza para alisar el cabello de manera rápida y sencilla. Su principal función es proporcionar un alisado temporal al cabello, similar a lo que se logra con una plancha alisadora. Pero con un formato de peine, algunos de los beneficios y usos comunes del peine alisador son alisado del cabello, facilidad de uso, soporte a temperaturas, versatilidad, reducción del encrespamiento. No te arrepientas y anímate a ocupar alguno de estos peines.